PASCO GARCÍA ¡Bótica! 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 Bueno, ya estoy doblando a ver cómo sale. ¡Bótica! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Me alegro mucho de volver a verte ¡Vamos! 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 Me amas aquí y antes de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Me juro que te veo maravillosa Será que al fin te va muy bien las cosas No tratas de ocultarme con desdichas ¡Vamos! 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 ¿Qué tal te vas sin mí? ¿No has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar ya no dejes prisa y a llorar Que yo también quiero volver a estar contigo ¿Cómo estábamos ayer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!